Miren bailarines, hoy se amanecí con un poquito de hambre, entonces normalmente al hacer clase de ballet hago ayuno, pero hice un pequeño calentadito de pancito con mermelada de fresa y un yogur natural. ¡Vamos! ¡Hola, hola bailarines! Bienvenidos a otro video de Fandebure. En este caso vamos a hacer oficialmente nuestra primera clase de barra de ballet en el canal. Aquí realmente me voy a estar recargando en la pared. Ya saben, quise aprovechar estos días que tenemos que estar en casita, pero eso no nos quita nuestra actitud, la buena vibra y el positivismo. Primero empezamos con un pequeño calentamiento de todo, cabecita, cuellito, brazos, manos, muñecas, espalda, pies y todo poco a poco. Les recuerdo que si es la primera vez que visitan el canal, los invito o te invito a que te suscribas y que actives a la campanita que te está apareciendo justo debajo de este video. Además que en este canal vemos todo lo relacionado a la danza como carrera profesional, vemos pelis, hacemos tutoriales, en este caso hacemos clase de ballet y te comparto un poquito de mi vida profesional como bailarina y como maestra de danza. Además de que también te aparecen en mis redes sociales por si gustas seguirme ya que ahí te comparto de todo un poquito porque me encanta en este canal demostrarles que de la danza sí se puede vivir. Para hacer barra de ballet en casa puedes recargarte directo como yo lo hice en una pared, puedes tomar una silla alta, incluso puedes hacerlo hasta con tu puerta, con un mueble, te puedes recargar de una y mil maneras diferentes. Al final ya que terminamos de calentar hacemos unas pequeñas elongaciones, estiramos bien y por cierto ustedes disculparán que se vea ahí la esquinita de mi cama pero pues no lo pude hacer de más lejos. Así que pues empezamos con el primer ejercicio de demi plies. De primera posición vamos a hacer gran plie and de or, gran plie con bracito and de dan y un suple hacia adelante diagonalizado y aprovechamos para este. Inspirar más, hacemos más plie, podemos doblar una pierna, podemos doblar una pierna, otra, regresamos y abrimos a la segunda posición. Todo se repite, and de or de nuevo y and de dan. Aquí no hacemos suple, más bien hacemos un cambrecito, vamos hasta atrás, presionamos bien la lumbar y cambiamos a cuarta posición. Y vamos y 5, 6, 7, 8 y de regreso de nuevo and de dan, se repite gran plie and de or y gran plie and de dan. Hacemos un tan du, cerramos a la quinta posición y aquí hacemos un suple lateral hacia dentro de la barra, regresamos por una contracción y volvemos a repetir gran plie and de or y gran plie and de dan. En este caso en una quinta posición, de ida y de regreso de ida y de regreso. Y aquí vamos a repetir de nuevo nuestro suple lateral, pero en este caso hacia afuera de la barra. Alarga bien todo, sonríe como diría mi maestra, pon una carita amable. Regresamos por contracción, regresamos por tan du, primera posición, pasé, hacemos relevé y buscamos nuestro balance. Puedes colocar tus brazos en prepa o en quinta. Bajamos a una quinta posición y volteamos del otro lado. Vamos y plie, gran plie, plie, estiro y and de dan, plie, gran plie, plie, estiro, alargo brazo, regreso, hago suple. En diagonal estiro, hago plie, estiro, regreso y todo por segunda y uno, dos, tres, cuatro y cinco, seis, siete, ocho, cambré, dos, tres, cuatro, regresas, suave. Y me voy a la cuarta, empieza todo otra vez, uno, dos, tres, cuatro y cinco, seis, siete, ocho. Alargo suple, suple, y regreso suple, y regreso suple, lateral, dos, tres, cuatro y cinco, seis, siete, ocho. Alargo suple, alargo suple, lateral, fuera de la barra, me quedo, me quedo, estiro todo, alargo, regreso, contracción, primera posición, quinta, pasé, relevé y se acabó. Busco mi balance, suavecito, busco mi balance, quinta posición, soutenu, y terminamos nuestro ejercicio de gran plie. Continuamos con nuestro tendiu con plie, vamos a hacer dos tendius con plie, devant, chassé, tendiu, relevé y bajo. La interior, tendiu, plie, chassé, con brazo a la quinta, relevé y bajo. A la segunda, cierra detrás, segunda, cierra adelante, chassé, lateral, cierro a la quinta, y lo mismo de regreso para regresar a la barra. Tandiu detrás, tendiu detrás, tendiu delante, chassé, regreso y finalizo con media cruz, devant, secón y derrière, con plie que termine en relevé y todo lo comienzan de dan. Tandiu, plie, tendiu, plie, chassé, tendiu, plie, chassé, tendiu, plie, chassé, delante, plie, relevé, plie. Segunda, cambia, segunda, cambia, ala, segunda, plie, tendiu, plie, chassé, secón, plie, relevé, se queda, busco mi balance, en quinta posición, puedo ajustar la quinta posición, igualmente tu cabeza, y medio souteniu, o en mi caso puedes buscar un balance que ya me estaba cayendo, pero tú lo puedes hacer perfecto. Recuerda que practicando podemos lograr esa perfección, entonces vuelves a buscar tu balance, quinta posición, ahora sí, souteniu, y todo del otro lado. Y comenzamos, preparación 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, chassé, delante, plie, relevé, plie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plie, relevé, plie, 1, 2, 3, 4, por afuera, Tandiu, plie, de regreso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relevé, esperas, 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 suelto mi barra, y empiezo a buscar suavecito mi balance, y cambio para empezar del otro lado, y para atrás, chassé, subes, quinta, relevé, plie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, plie, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relevé, espero, 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 y ahora sí, busco mi balance, busco mi balance, suave, tómate el tiempo que sea necesario, aprieta bien todo tu abdomen, glúteo, plántum, bien todo en el piso, souteniu, y todo del otro lado. Nuestro ejercicio de Tandiu estirado, vamos a hacer 2 Tandius estirado a tiempo, y 2 a doble tiempo, que finalizan en susu, Tandiu, o bueno, un relevé, y regreso a la quinta, y lo mismo con la pierna interior, terminé, y ahora voy con la segunda posición, 2 igual a tiempo, 2 a doble tiempo, termino detrás para hacer media cruz andedán con relevé, y al final hago rond de jam en relevé, y comienzo todo andedán, Tandiu estirado, Tandiu, estirado, Tandiu, 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 relevé, el interior, otra vez, y doble, y relevé, segunda, cambia, segunda, que cambia, a doble, Tiempo relevé, se queda mi media cruz, mi media cruz, mi media cruz, mi media cruz, mi rond de jam, y listo, busco mi balance suavecito, y voy a empezar todo del otro lado. Preparación, y Tandiu, estirado, Tandiu, estirado, dos veces, relevé, y bajo la interior, estiro la interior, estiro, y dos veces, relevé, estirado, segunda, cambia, segunda, cierra adelante, doble, doble, relevé, la cruz, y terrier, y second, y devant, un rond de jam, y todo del otro lado, estirado, estirado, y a doble tiempo, y relevé, y relevé, la interior, la interior, dos veces, dos veces, Tandiu, relevé, estiro, la segunda, con cabeza, no se te olvide, la cabeza, doble, doble, relevé, última cruz, cruz, devant, y segunda, y detrás, cuidado, ahí se me fue el pie, y medio ronde se queda, suave, 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 medio, y todo del otro lado. Vamos a pasar a nuestro siguiente ejercicio, que serían los yetés, vamos a hacer preparación, va a ser yeté plié, yeté plié, devant, en el tercero, un cuarto de rond de jam, y un pas de bourré, y lo mismo la interior, cuarto, plié, preparación, y rond de jam, lo mismo en la segunda posición, en la segunda es estirado, y finalizo, igualmente, yeté devant, yeté secón, una preparación, y una piruette, y vamos a comenzar todo andedán, yeté plié, yeté plié, un cuarto, pa' de bourré, yeté plié, yeté plié, un cuarto, y pa' de bourré, andeor, y yeté plié, yeté plié, otro yeté, preparación, segunda, segunda, y y andedán, cuarto, preparación, piruette, y se queda en mi balance. Al hacerlo del otro lado, si sientes que no puedes controlar correctamente la piruette, simplemente déjalo en un pase, igualmente, si sientes muy rápida la explicación, puedes volverlo a regresar, y lo puedes hacer del otro lado. Todo del otro lado, yeté plié, yeté plié, yeté plié, yeté un cuarto, plié, pa' de bourré, yeté plié, yeté un cuarto, y pa' de bourré, yeté plié, yeté plié, yeté preparo, segunda, segunda, y Hago mi preparación, para hacer mi pase, y todo andedán, de rier, un cuarto, y pa' de bourré. Sigo, de band, un cuarto, y pa' de bourré, segunda lo mismo, plié, segunda, plié, segunda, preparación, segunda, segunda, y Termino de band, second, preparación, piruette, o pase, y busco mi balance. Repito, si sientes muy rápido este ejercicio, puedes regresarlo sin ningún problema, buscas tu balance, y todo del otro lado. Vamos ahora con nuestro ejercicio de frappés. Este es bastante cortito, vamos a hacer de band, dos veces, pausa, un doble, y para atrás, de rier, de rier, pausa, doble, segunda, punta flex, punta flex, punta flex, punta flex, Y petit chiquito, con brazo, vemos muy bonito, la manita, hago plié, y preparación para flic-flac, y coloco detrás, delante, plié, voy a hacer dos nada más, termino mi preparación, quinta posición, y todo del otro lado. Alargo, preparo, y frappé de band, de band, pausa, un doble, y detrás, detrás, pausa, un doble, y punta flex, punta flex, punta flex, punta flex, cuatro, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, preparación, y flic-flac, y flic-flac, plié, a la segunda, y flic-flac, plié, y otro más, y se quedó, balance, balance, terminé, quinta posición, y del otro lado. Creo que aquí se me fue un flic-flac, en la parte izquierda, puedes hacerlo dos o tres, no hay ningún problema. Aprovecha, sécate el sudorcito, toma agüita, no se te olvide hidratarte, y todo. Preparación, para gran rondejam, hacia atrás, y comienzo, voy a hacer tres rondejams, en deors. Ese es el tercero, el cuarto, solamente es un cuarto de rondejam, que cierra adelante, el segundo, es igual un cuarto, pero este cierra detrás, y repetimos andedán. Rondejam andedán, tres veces, este es el tercero, hago mi cuarto, cierra detrás, este de nuevo, hace un cuarto de rondejam, y cierra adelante. Y ahora, voy a hacer preparaciones, con bracito, de plié, a muy estirado, y brazo en alonje, voy a hacerlo cuatro veces. Y cuando termine, subo al arabesque, hago mi attitude, y cuando te sientas bien, puedes soltar tu barra, y buscar el relevé, Buscar tu balance, y comienzas todo el ejercicio andedán. De nuevo, serían tres rondejams, en este caso ya andedán. El tercero, un cuarto, este cerraría detrás, este segundo cerraría adelante, y todo andedor. Uno, andedor, dos, andedor, tres, y vienen los cuartos. Un cuarto, y otro cuarto, y este cuarto termina detrás. Y ahora, mi preparación viene andedán, de plié, a muy estirado, de plié a estirado, termino, y hago relevé, land, se queda de band, hago attitude, y ahora sí viene mi balance. Busca el balance, todo el tiempo, hago alonje bonito, y me voy todo del otro lado. Preparación, seis, siete, y ocho. Y de band, otra vez, este es el tercero, de riel, un cuarto. Otro, cierra adelante, otro cuarto, cierra detrás, andedán, rondellán, otra vez. Este es el tercero, cierro detrás, un cuarto cerró detrás, otro cuarto cerró delante. Y ahora adelante, con plié, estiro a la longe, dos, y tres, sigo, y el último, cuarto, espero, a la vez. Paso, brazo delante, apunto el pie, busco el relevé, attitude, y busco el balance. Cuida la rodilla, cuida todo, concentración al mil, busca tu balance todo el tiempo, alargo, y todo andedán. Y uno, atrás, y dos, y tres, y un cuarto cerró detrás, otro cuarto cerró delante, y sigo. Y uno, dos, tres, cuatro, y cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cerró delante, se queda, alargo la pierna, se queda, se queda, se queda, se queda. Hago mi attitude, busco mi relevé, busco mi balance, alargo, medio soutenu, y terminé mi ejercicio. Este bailarines es nuestro ejercicio de fondus. Preparación, voy a hacer dos veces sencillo, hacia adelante, uno doble, que alarga, hace plié, y hago fuete por dentro de la barra, plié, estiro, plié, estiro, todo el tiempo es con la misma pierna, un doble, plié, y fuete. Lo mismo a la segunda, plié, segunda, plié, el doble, en este de la segunda, hago plié, y mi fuete es hacia la barra. Hago plié, regreso, y voy a hacer una cruz sencilla de fondus, de van secón de rier, y listo. Vamos a volver a hacerlo, y plié, relevé, plié, relevé, uno, doble, estiro, plié, y fuete, del otro lado, plié. Siempre vamos a estar trabajando la misma pierna, recuérdalo. Plié, relevé, plié, relevé, plié, fuete, y del otro lado. En este caso, no estoy ocupando o haciendo las piernas tan altas, porque realmente estoy dejándole mucho más trabajo a la pierna de base. Ya si tú te sientes mucho más fuerte, y este ejercicio se te hace sencillo, lo puedes hacer ya ahora sí con altura de piernas, y obviamente mucho más lento. Terminé mi cruz, puedes intentar hacer un pequeño balance, y listo. Ese sería todo en el caso del fondue. Ya que terminas este ejercicio, es normal que te duela mucho la pierna de base, o que sientas que te arde. Entonces, aquí puedes tratar de alargar la pierna de base. Haces este pequeño ejercicio, haces alargamiento para que descanse un poco. Vamos a continuar con un pequeño adagio. En quinta posición, voy a hacer developé, con plié, devant, que pasa a un gran rondejamp en ler, y termina en arabesque y cierra quinta posición. Y lo mismo, ande dan, developé, plié, gran rondejamp en ler, y termina adelante. Vamos a repetir lo mismo, solamente que en relevé, pasé, plié, gran rondejamp, subo al relevé, termina en arabesque. Y cierro en quinta, lo mismo de regreso, ande dan, developé, subo pierna, cuido mucho la rotación, termina de band. Quinta posición, voy a abrir, a la segunda, cuido mucho que la pierna de base esté bien alargada, bien estirada, hacia afuera de la barra, y después hacia adentro de la barra, en segunda posición las dos. Quinta posición, medio soutenue, y todo del otro lado. Preparamos cinco, seis, siete, ocho, y subo, developé, dos, tres, y cuatro, plié, segunda, seis, siete, ocho, arabesque, dos, tres, y quinta. Developé, dos, tres, y cuatro, plié, estiro, rondeyamp, y regresé. Por relevé todo, relevé, pasé, plié, segunda, segunda, relevé, arabesque, quinta, todo otra vez. Developé, developé, por atrás, segunda, 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 deván, deván, busco, quinta posición, y segunda, por fuera de la barra, con relevé, busca que suba primero tu rodilla, antes de que estires tu pierna. Y por dentro de la barra, ya casi terminamos, busco mi developé, plántate bien en la pierna de base, quinta posición, medio soutenue, y finalizo la rodilla. Vamos ahora con nuestro ejercicio de batman, ya casi terminamos, bailarines, va a estar bastante sencillo, vamos a comenzar con media cruz, cuatro de band, dos, tres, cuatro, cuatro de segunda. Todos cambian, el último cierra detrás, y de rir lo mismo, y aquí lo que pasa es que en el cuarto se queda arriba, y voy a subir más la pierna todavía. Ocho tiempos, cinco, seis, siete, ocho, y todo ande dan. Cuatro, y segunda, cinco, y seis, y siete, y ocho, deván, y uno, dos, tres, cuatro, y se queda, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, ocho, quinta posición, medio sostenible, y todo del otro lado, respira, preparas, cinco, seis, siete, y con potencia, y con fuerza, y se va, uno, y quinta, dos, y tres, y cuatro, Segunda, y uno, y dos, y tres, y cuatro, más atrás de rir, dos, y tres, y cuatro, y se queda, pateo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y todo ande dan. Y uno, y uno, dos, tres, y cuatro, y segunda, y uno, dos, tres, cuatro, y uno, dos, tres, cuatro, se queda arriba y pateas. Y uno, dos, tres, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, quinta posición, medio sostenible, y terminé la barra bailarines. Vamos a finalizar esta clase con nuestro stretch, vamos a irnos hacia adelante, obviamente, abrimos nuestros splits, split derecho, split izquierdo, y squat. En mi caso, que ya llego al piso, en dado caso de que tú también ya llegues al piso, aquí me ocurrió un pequeño accidente. En fin, en caso de que tú ya llegues al piso, puedes ponerte un cojín, o algo un poquito más altito, en donde puedas comenzar a hacer hiperextensión. Próximamente en el canal también ya te voy a explicar con exactitud qué es la hiperextensión de rodilla. Y recuerda que cada que tú hagas un estiramiento o cualquier cosa de stretch, debes de quedarte por lo menos 30 segundos. Es el tiempo recomendado para que tu estiramiento funcione correctamente. Te recuerdo que si no te has suscrito al canal, le actives a la campanita y le piques al botoncito que aparece aquí abajito del video. También te aparecen mis redes sociales, en dado caso de que no me sigas. Igualmente este tipo de clases se las voy a subir en mi Instagram y en mis otras redes. Termina todo, split derecho, split izquierdo, squat. Y ya que termines, vamos a dar nuestras gracias al lado derecho y al lado izquierdo como todo buen bailarín y como buena bailarina. Muchísimas gracias por acompañarme en esta clase bailarines. La verdad es que desde hace mucho temía un poquito de subirles este tipo de videos, pero la verdad es que me ha gustado mucho mucho la experiencia. Déjenme saber si les gustó, pónganme aquí abajito su like y cualquier cosa, duda o aclaración, saben que aquí ando y espero su opinión aquí abajito en el video. Ya acabamos bailarines, si sudé. Espero que esta clase pues les haya gustado, que les sirva, estírense. Y pues les estaré subiendo más videos de rutinas. Si les gustó pues denle like, déjenme en los comentarios qué otra cosa quieren que hagamos en estos días. Y pues nos vemos para el próximo video. Vamos a estar turnando de todo un poco, tengo vlogs y videos que ya les tengo ahí guardados. Y pues ya, bye. Fíjense. Gracias por acompañarme. Gracias.